Y dale, levante, que la música está en cien Y dale, levante, que la música está en cien Y a, 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 elévate y vuela, a, 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 a Elévate y vuela, elévate y vuela, y vuela Y ya te suba, la adrenalina te suba Elevala, sal despacio y vuelve clarito a esta música No te dejes perturbar por nada Adegacha esta aventura Solo muevo el cuello y cerra los ojos Que soy víctima de esta locura Solo up and down, up and down, up and down Despegate del suelo, dale up and down No te dejes despegado como gairo sin down Que te seguís yo para meditar alejado Quien quiera, no se que fuera Agarra a tu pareja y salte de la esfera No tienes que ver que vada cualquiera Olvida en un segundo lo que te rodea Yeah, yeah, yeah Dileva, 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 D Elévate, que la musica está al tracked y dale levante, que la musica está al tracked Y dale levante y la musica está al rectángulo Elévate, quédale levante, que la musica está al analyt No te dejes caer son, mantente en todo lo alto Vacila todo lo que puedas, esto está feo aquí en el asfalto No te dejes engañar, aleja toda la mala, baby vacila Olvida lo que te perdió y dale salida a los problemas Aparta los que te la forza, déjalo que ellos se mueran en su mundo de fantasía Y vive tu vida, día tras día, sin importar si los demás de ti hablan porquería Vacila 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 No ho Vacila Vacila Y Music Record Platy P-L-K-K-Kairo Platy P-L-L-K-K-Kairo